Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cátedra es la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole quiero al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi pantalón dale, muévete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadera la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole quiero al que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar pues dale, en este disco todos somos iguales Tienes bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pares